tengo un triángulo básicamente hay tres casos todo lo que te pongan va a caer en uno de estos tres no, de hecho hay dos es que no hay más, hay dos casos que te den un ángulo y la hipotenusa o que te den un ángulo y un cateto y no hay más aquí yo si te dan los dos catetos pues saca el otro cateto o sea saca la hipotenusa te da un cateto y la hipotenusa saca el otro cateto esas son tonterías, lo hemos hecho ya en cursos anteriores, aquí puede ser que te den un cateto digo la hipotenusa y el ángulo o un cateto y el ángulo, y de ahí puedes sacar lo que te dé la gana a ver si yo te digo que pongo una escalera por poner un caso una escalera que mide tres metros pegador formando un ángulo fístro de treinta grados que a qué altura llega y a qué distancia está de la pared están pidiendo los dos catetos y uno pues lo saca como tú sabes que el seno de treinta es cateto opuesto partido de hipotenusa ¿cuál es el cateto opuesto? el cateto opuesto de treinta es B y la hipotenusa es tres con lo cual puedes despejar que B es tres por el seno de treinta y no saque la calculadora por el seno de treinta cero coma cinco así que esto mide uno coma cinco ¿vale? ¿cómo te ha quedado? estupefacto estupefaction estupefaction coseno de treinta el coseno de cateto contiguo que sería C partido de la hipotenusa que es tres entonces C es igual a tres por el coseno de treinta queda dos coma cuarenta y tres ¿vale? mode mode uno entonces estoy poniéndolo en en DEC dos coma cincuenta y nueve dos coma seis más o menos ¿vale? fíjate tú que cosas chupado ¿no? yo te digo que todo lo que te pregunto va a estar en estos dos casos de ahí no sale ahora que te dan un cateto y la hipotenusa te piden un cateto y el ángulo y te piden los otros dos pues imagínate que tenemos que el ángulo es treinta grados lo mismo y que está Peter aquí y llega a una altura de veinte metros por poner algo ¿vale? y yo te pregunto ¿cuánto mide la la telaraña? es decir ¿cuánto mide la hipotenusa? tú dices cojones si tengo el cateto puesto esto sería seno de treinta igual a cateto puesto partido hipotenusa ¿lo ve o no? que guapo viene ya hasta no se me voy de pingoneo por ahí ¡ay! oh esperate yo lo voy a apuntar yo mañana estoy aquí a las doce buena hora esta mañana ten cuidado venga ¿cómo saco la A de ahí? ¿qué es lo que la gente se lia más? seno de treinta igual a veinte partido A pues A valdría veinte por medio no si tú le preguntaras a Bulbasoo te diría la A perdona tú estabas buscando jugando a los Pokémon y no sabes quién es Bulbasoo claro que sí ah vale te va a ver no lo he visto entonces la dice no lo he visto 20 partidos seno de treinta es cuarenta ¿vale? y ya saca la hipotenusa es muy común es el fallo más común al principio ¿eh? si llego a comer que es un vea roma morro todavía me envame mi padre me envame bueno ¿y qué más? si queremos calcular ¿cómo? la podemos calcular de múltiples maneras yo la hace por la tangente para explicártelo la tangente de treinta sería cateto opuesto veinte partido cateto contigo que ese y ese sería veinte partido tangente de treinta no te obliga a que lo hagas así lo puede hacer como te dé la gana porque teniendo cuarenta y veinte podría haberlo hecho por pitágoras pero yo te digo que me da igual pues nada y veinte que me da igual eso y veinte y veinte